como 12 rojos bueno pero es que está cochinada de teléfono cada rato se me descarga y lo puse a cargar ahí con un cargador universal pues ahora no carga nada estoy tirándole así no crees que le pudiera pedir aquellos 10 rojos de los zapatos para ver si arreglo ahora en esa entrada para mañana darle bastante parejo todo el día porque seas tonto no estoy haciendo nada estoy feo con esa entrada de ese cargador malo hola cómo está yo ahora sí estoy un poquito más arreglada más de ese cómo va qué tal su día oye más por ahí unos mensajes que les gustaron el vestido a mí también la verdad me encanta está súper cómodo bueno la hora solo pasa a saludarlos un botete quedando aquí si fuera súper apretada a tiempo entonces me acabaron las vacaciones muchas cosas que hacer pero más nada ahí vamos bueno pues ojalá tengan un bonito día y que todo les salga súper bien yo solo le deseo lo mejor Tiffany mi amor ¿cómo estás? tanto tiempo perdida bueno no yo ya me despido y solo pasas a salud y te dejo un bonito día si en el Maxi Palais por favor